Aquí es muy lamentable el hecho que ha habido en Santa Cruz, la agresión física que nuestra hermana Muriel Cruz ha sufrido el día de su posesión. Sabemos que los activistas han ido a agredirla físicamente. Nosotros como autoridades, como mujeres, tenemos que pronunciarnos, porque en cada departamento están sufriendo agresiones físicas. No puede ser. Nosotros como La Paz pedimos a nuestros operadores de justicia que aceleren este caso, que lleguen a la verdad. Nosotros como autoridades de La Paz nos sentimos intimidadas, no vamos a poder dar un pronunciamiento propio. Pedimos también que nos den garantías, porque no puede ser en cada departamento que esté pasando autoridades mujeres. Ya basta pues de que nos intimiden a las autoridades. Nosotros hemos venido a trabajar por el pueblo boliviano. Entonces no nos pueden querer acallar a las autoridades. Nosotros, según la Constitución Política del Estado, tenemos la libertad, la libre expresión. Tenemos que decirle qué está pasando y de qué manera se están logrando estas cosas por algunos opositores que se están metiendo en cada departamento. Tenemos en La Paz y tenemos también en otros departamentos. ¿Quién está orquestando este tipo de agresiones? Ustedes saben muy bien y el pueblo boliviano sabe muy bien que nosotros, la Constitución Política del Estado, ahí está la 348, las agresiones que una mujer sufre. Y yo pienso y pedimos todo que esos responsables que han golpeado, tiene que ser aprendido inmediatamente. Es ultrajar a una mujer, maltratar psicológicamente, físicamente, con palos. Imagínese, pero ¿quién está detrás de esto, hermanos periodistas? El pueblo boliviano tiene que conocer. Seguramente debe estar el Camacho detrás de esto, Carlos de Mesa. Debe estar ahí el mismo Calvo y otros golpistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!